¡Mmm! Esta hamburguesa se ve deliciosa. ¿Qué tienes tú? Yo tengo una montaña de hamburguesas. Tengo como 10 aquí. No puedo esperar para probarlas. ¡Oh, vaya! Esto es irreal. ¡Tengo 100 hamburguesas! ¡Soy la persona más feliz del mundo! Espero que pueda comerme todo. Que no toques nada. Empiezas tú, Mabel. Genial. Ya quiero probarla. Tengo mucha hambre. Voy a darle un bocado. ¡Mmm! ¡Qué delicia! No puedo resistirme. Quiero morder más. Chicos, esta hamburguesa es deliciosa. Recomendada. Ken, ahora te toca a ti. Se me acabó todo. ¡Por fin! ¡Es mi turno! Esta hamburguesa se ve deliciosa. ¿Estás lista para hacer comida? Entonces, empecemos. Voy a comer varias hamburguesas a la vez. ¡Eso está increíble! ¡Qué delicia! ¡Eso se ve apetitoso! ¡Está delicioso! ¡Quiero más! Estos bigotes se ven muy divertidos. ¡Parezco un italiano de verdad! Ken, eres tan gracioso. Me gustan tus bigotes. ¡Me llené! Pero solo falta un poco más. Y ya no tengo fuerzas. ¡Mastica, mastica! ¡Eso es todo! ¡Nancy, te toca a ti! ¿En serio? ¡Por fin! He estado esperando tanto tiempo. Es difícil decidir con qué hamburguesa empezar. Empezaré con las dos a la vez. ¡Esto está delicioso! Creo que no hay mejor comida que las hamburguesas. Voy a comer todas las 100 hamburguesas que me tocaron. ¡Aún tengo como 90 hamburguesas más! ¡Voy a terminármelo todo! Estoy un poco cansada. Pero las hamburguesas son tan deliciosas. Y ya no me entran. ¡Tengo 10 huevos! ¡Odio comer huevos crudos! ¿Qué? ¡Qué extraño! ¿Dónde están los huevos para mí? ¡Aquí no hay nada! ¡Eso me asusta! Yo tengo solo uno. Bueno, podría haber sido peor. ¿Por qué no tienes nada? ¡No es justo! Está bien. Voy a empezar yo. ¡Esto será desagradable! Primero vamos a romper el huevo. ¡Perfecto! Ya no necesito esta garra. ¡Es tan viscoso! ¡Qué asco! Tengo ganas de vomitar. Pero pude detenerme. Ahora tú. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Adelante! Está bien. Tengo 10 huevos. ¿Qué puedo hacer con ellos? Ya sé. Voy a romperlos todos en una licuadora. Y haré un batido. Así será mucho más fácil que comer 10 huevos crudos. Vertemos todos los huevos. Y luego agregamos leche y cocoa. Ahora tenemos que mezclarlo todo muy bien. Hasta que todos los ingredientes se junten. ¡Listo! Mi batido de chocolate está listo para beber. ¡Huele delicioso! Voy a servirlo en una copa muy elegante. Ahora solo falta probarlo. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Me gusta mucho. Chicos, esto estuvo fantástico. Espero que estén contentos por mí. Yo no tengo nada. Supongo que tenemos que seguir. ¿Qué están mirando? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Es una piscina llena de huevos! Chicas, no, por favor. Perdonen a su amigo. Lo siento, Ken. Tienes que darte un baño. Esto es asqueroso. Te ves muy chistoso, Ken. ¿Qué? Tengo un helado tan pequeño. Y una cuchara enorme. ¿Qué tienen ustedes? Yo tengo un helado de tamaño promedio. Se ve delicioso. Y una cuchara normal también. ¡Esto es increíble! ¿Qué? Nancy, no puedo creerlo. Tampoco lo puedo creer. Soy la persona más feliz del mundo. Pero esta cuchara es demasiado pequeña para este helado gigante. ¡Qué graciosa porción de helado! Dejen de burlarse. Voy a empezar a comer. Estoy segura de que mi helado es el más sabroso. Esto sabe muy bien. Lástima que se haya acabado tan rápido. Ahora me toca a mí. Este helado está delicioso. ¡Me encanta! ¡Qué bueno que tenga esta porción! Es perfecta para mí. Pero ¿quién necesita cucharas cuando puedo comer directamente del cubo? Así es más sabroso. ¡Muy divertido! ¿Dónde están tus modales? Muy bien. Ahora solo falto yo. Probaré el helado con la cuchara. ¡Mmm! ¡Qué maravilloso! Helado de vainilla con fresa y chocolate. La combinación perfecta. Oye, ¿no quieres darte prisa? Te estás demorando mucho. En serio, Nancy. Los chicos ya se están quedando dormidos. Eso intento. Pero está muy helado. ¡Voy a congelarme! ¡Oh, oh! Nancy, has congelado a tus amigos. ¿Ahora qué hacemos? No lo sé. Seguiré comiendo. Vaya, tengo una goma de mascar. Espera. Si tengo solo una, entonces... ¡Vaya, increíble! Yo tengo diez paquetes. ¡Guau! Eso es increíble. ¡Oh, sí! ¡Una torre de goma de mascar! ¡Maravilloso! Ken, empiezas tú. Por supuesto que sí. Vamos a sacar todos los chicles a la vez. Quiero armar una torre. ¡Listo! Es una torre bastante pequeña. Pero no importa. Ahora puedo probarla. ¡Qué delicia! Me encanta esa goma de mascar. Ahora tengo que intentar inflar una burbuja. ¡Funcionó! ¡Qué divertido! Nancy, ahora tú. Con mucho gusto. Comenzaré con un paquete. Me encanta la goma de mascar. Me pregunto cómo va a comerse todo eso. Oye, ten cuidado. Lo siento. Me deshice de todos los paquetes. Ahora puedo comer tranquila esta goma de mascar tan sabrosa. Es hora de inflar una burbuja. ¡Oh, vaya! La estallé. Oh, no. Ahora mi mano está cubierta de chicle masticado. Eso fue muy divertido. Ahora es mi turno. Tengo una torre tan alta. Tengo que deshacerme de todas las envolturas. ¡Funcionó! Ahora puedo comer toda la goma de mascar que quiera. Y ahora quiero inflar una enorme burbuja. ¿Están listos? ¡Soplamos, soplamos, soplamos! ¡Oye, ten cuidado! ¡Ups! ¿Qué tal la explosión? Fue muy gracioso. Escríbenos en los comentarios qué ronda te gustó más. Y no te olvides de suscribirte al canal. ¡Nos vemos pronto!